hola hola qué guapo el fondo parece que estoy en otro lado pero no seguimos al mismo sitio hola muy buenas a todos mi nombre es sara y hoy venimos a hablar de dos sillas profesionales ergonómicas que son muy demandadas por nuestros clientes por su buena relación calidad-precio por lo que sea se me ha olvidado de decir de las sillas que estoy hablando y esas son la silla asmara y la silla angara si eres de los que está dudando entre comprarse una silla otra porque tienen un precio similar mecanismos muy parecidos estás en el vídeo correcto ya que vamos a hacer un vídeo comparativo de todas las partes de cada silla vamos a verlo bueno en este caso en cuanto a los cabezales ambas tienen cabezal regulable en altura el de las maras un poco más grande abarca un poco más la cabeza y está tapizado en un material de polipiel en el caso de la cara el cabezal es algo más pequeño y menos mullido ya que está tapizado en malla de alta resistencia aparte de regularse en altura este también se puede regular en inclinación en cuanto a los respaldos en este caso el de ambas sillas es de malla transpirable y de alta resistencia y el marco del respaldo tiene una estructura curva que se adapta totalmente a nuestra espalda ambas sillas tienen un apoyo lumbar regulable en altura y además el de la cara también se puede regular en profundidad esa regulación en profundidad nos ayudará a no notar ese mecanismo si no nos gusta es un poco rollo tener que estar girando la ruedita así pero bueno lo importante es que funcione en el caso de los brazos la cara tiene brazos 3d regulables en altura giro y profundidad y las maras tienen los brazos regulables en 4 de altura giro profundidad y anchura que esto último es lo que le falta la cara el apoyo a brazos de la cara es un poco más rígido y el de las maras bullido en cuanto a los asientos ambos son tapizados en espuma inyectada de alta densidad y aquí encontramos un mecanismo que las sillas maras y tiene y la cara no que es el deslizamiento trasla o también llamado deslizamiento horizontal del asiento esto permitirá que tengamos una postura más ergonómica adaptándose a distintas medidas del usuario suele ser un plus además para todas aquellas personas que tenemos las piernas más largas y ese problema no lo tengo porque realmente soy brazo y larga pero lo ideal sería que dejarais 3 centímetros desde la parte inferior de vuestras rodillas hasta el final del asiento las dos sillas cuentan con mecanismo sincro para los nuevos es la inclinación del respaldo pero cada mecanismo de cada silla tiene una distinta función la silla en cara permite inclinar el respaldo en cuatro posiciones de inclinación diferentes haciendo tope pero éstas no se bloquean al no contar con ese bloqueo la silla en cara tiene un tensor de presión manual ajusta si esa inclinación la que eres más rígida o más liberada en el caso de las sillas maras sí que se puede bloquear esas cuatro posiciones de inclinación y por último los materiales de la base de cada silla son diferentes la base de la encarra está aluminio pulido y la de las maras de poliamida pero ambas son muy resistentes pues nada estas dos sillas rondan un precio bastante similar las maras está ahora mismo por 274 euros y la encarra por 237 pero puede variar según las ofertas recalco esto porque luego viene la gente que ha visto el vídeo un año después y me dicen a pero si estás ya no está agua está si hasta más cara pues sí seguramente sí porque hay aproximadamente sus 30 euros de diferencia bueno pues como habéis visto en cuanto a mecanismos las maras tienen los brazos 4d y además la inclinación ese mecanismo sincro se puede bloquear es verdad que las maras además la tenéis disponible en dos colores tanto en gris como en negro que también puede variar un poquito el precio y los materiales de estas son algo más resistentes y duradero esto lo vemos en que por ejemplo la asmara tiene una base un poco más robusta que aguanta la silla en sí un peso máximo de hasta 136 kilos y la encara hasta los 120 aún así estas dos sillas son las dos muy buenas opciones para nuestra ergonomía para poder teletrabajar trabajar desde el trabajo darle un uso bastante intensivo ya que ambas además le podemos dar un rango de uso de 8 a 10 horas tenéis ambas sillas disponibles en nuestra página web muy importante con entrega en 24 horas y si queréis ver más características tenéis también incorporadas en la propia página las fichas técnicas por si yo no soy de lo suficientemente chapas así que nada seguro que eliges bien y nos vemos en el próximo vídeo adiós le di a grabar cuando no vio que ese mecanismo sincro se puede bloquear asmara o encara 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 asmara